Digelore, bombas Si no te atuveras Yo quiero ser tío Sueño Que tú no has querido Sufre esta condera Maldito cupido Ella, fiel amiga y compañera La que nubla mi sentido La de los besos de canela Ella, fiel amiga y compañera La que nubla mi sentido La de los besos de canela Y es que sin ti Yo ya no sé vivir Me tienes loco perdido Por ti me voy a morir Y es que sin ti Yo ya no sé vivir Me tienes loco perdido Por ti me voy a morir Yo paso la noche en vela Recordando tu amor Anhelando tu aroma Se quedó en mi habitación Frío, solo siento frío Ni la manta ropa De este corazón arrecío Frío, solo siento frío Ni la manta ropa De este corazón arrecío Y es que sin ti Yo ya no sé vivir Me tienes loco perdido Me tienes loco perdido Por ti me voy a morir Y es que sin ti Yo ya no sé vivir Me tienes loco perdido Por ti me voy a morir 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 Por ti me voy a morir